Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy les voy a traer, como dice acá abajo, la Voyager Cup O el regional, en este caso, que se juega con la copa actual de abril Mi regional, ¿cómo me fue? No me fue... digamos que me fue bien, adentro de todo Hice un par de cagadas, me mandé un par de cagaditas Pero... pero bueno, con eso volví a ascender a mi rango de Ace, así que... Bien, me falta aprender un poco el tema de contar los básicos Porque hay veces que me nublo y no cuento los básicos Y me olvido contar y por esa cosa pierdo Entonces es muy importante que aprendan a contar los básicos de la mayoría de los Pokémon Obviamente si van a pelear contra un Pokémon que no conocen, no van a saber los básicos Pero bueno, en fin, no... no quiero alargar mucho esto porque son 6 rondas Así que va a ser un video largo también Pero bueno, esta es mi Voyager Cup, así que... regional, así que empecemos Bueno, y acá empezamos contra el entrenador Fravas Yo abro con Hypno, él abre con Scrafty Que lo cual tiene un ataque tipo siniestro Creo que tiene... ¿Cómo se llama? Crunch, ¿puede ser? No, Fou Play, ese El que tiene Umbrian Cambio el Hypno porque sí que me lo hace mierda Es súper débil al siniestro Hypno Yo le cambio a Medanium Él me tira el Azumarill Acá voy a tener que escudar Aparentemente, obviamente, porque me voy a bajar si no Yo lo quiero farmear, lo quiero farmear El Azumarill sí se conta los básicos porque es bastante fácil Conta los básicos, un 5 para Rayo Hielo Y 6 para Carantoña O y 7 para Hidrobomba, creo Creo, no estoy seguro Acá le tiré el Frenzy Plant a lo que venga O Planta Feroz Vino Scrafty Ahí, quiero llegar a un terremoto Llegué al terremoto, vamos a ver si lo cubre o no Si lo cubre, aunque creo que no es muy eficaz No le saca tanto como pensé que le iba a sacar Porque no conozco mucho el match Quiero aclarar que yo no practiqué para esta copa O sea, literalmente me levanté para el regional Me desperté para el regional Había hecho una de práctica el día anterior nomás Y ya está Y encima hice una modificación en mi equipo Así que, nada Prácticamente no practiqué absolutamente nada Si hubiera practicado un poco más Quizás me iba mejor Pero bueno, en fin Acá, bueno Le entró Hunter contra mi himno Y sí, sí Otra vez Abro con Dipto nuevamente Él me abre con Azumarill Yo me voy a quedar en este match O cambio No, cambié automáticamente Le tiré al... Al Meganium Él me tiró un Rayo Quiel Lo cual Meganium puede tanquear tranquilamente Porque bastante tanque Pero decidí escudar Ahí le tiré el Frenzy Plant Pero él creo que me hizo el cambio rápido Y me tiró al Bastion Ahí me lo encerró un poco Pero no pasa nada Porque... El lanzallamas de Bastion No le saca tanto A lo que viene siendo Bastion Pero acá yo le tiro un terremoto Lo cual se cubre que está muy bien Acá me va a tirar un lanzallama Y van a ver cuánto daño le hace No lo llega a matar Pero... Le saca un daño considerable Pero no lo mata Al ser bastante tanque Meganium Pero bueno Lamentablemente no pudo llegar A bajar al Bastion No, por lo menos a bajar el último corrupto Le tiro a mi propio Bastion Para hacer una pelea de tanques Una pelea bastante aburrida Por cierto En una me tocó pelear contra... En este no, en otra Me tocó pelear contra mi Bastion Full vida Contra un Probopass Full vida Claramente gano el Probopass Porque carga más rápido Entonces bueno Ahí va a ir Pero bueno Acá Bastion contra Bastion No hay mucho que aclarar Yo mi Bastion no tiene más vida No voy a escudar ningún ataque Porque necesito el escudito Para el último Pokémon que tengo Y ahí me hace el cambio Me hace el cambio Yo le cambio a Hypno rápidamente Lo cual No sé el match como es No sabía en qué carajo cambiar No sabía si dejar el Bastion O cambiar a Hypno Pero... No sé cuando le hace Karanto Yo tampoco a Hypno Es la primera vez que uso Hypno Así que ahí le tiré un bola sombra Lo cual no sé si va a escudar o no No escudó Se quedó en rojo Le tiro un básico más Y cae esa suma real Se guarda un escudito Porque debe tener algo Muy, 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 muy débil Atrás A Hypno Y me lo tenía que bajar Sí o sí él Lo cual Ahora van a ver qué tiene Tiene un fucking Hunter Lo cual No llegué Yo me tuve que haber guardado El escudo Me la hizo muy bien ahí En sacarme el escudo Yo le tiro mi Bastion Le tiro al Stone Age Todavía tiene un escudo Así que claramente Se va a cubrir Y me termina debilitando Con un puño sombra La verdad acá estaba como No, la puta No puede ser Bueno, ya estaba Hiper nervioso Vamos, segundo a uno Contra Framos Tercera pelea La definitoria O decisiva Mejor dicho Me gane un contra Hunter Yo le cambio automáticamente A Hypno Él me tira un puño sombra Lo cual yo voy a tener que cubrir Porque si no me va a hacer Muchísimo daño Él me va a cambiar Al Bastion Yo le voy a tirar un Shadow Ball Porque Ice Punch No le saca absolutamente nada A Shadow Ball Tampoco le saca mucho Pero le saca un poquito más Que lo que viene siendo Ice Punch Así que Él me va a tirar Otro tanque cargado Lo cual yo voy a dejar Morir al Himno Digo ya Hizo su cometido Más o menos Le sacó bastante vida Al Hunter Igual Super tanque Super tanque Uy, me están hablando Por Whatsapp Vamos a cerrar un poquito El Whatsapp Porque si no me molesta No sé qué pasó ahí Bueno, decía Que el Himno es Super, super tanque Acá le tiré mi propio Bastion Para hacer otra pelea de tanques Yo le tiro un Flamethrower Ahora no se llaman Le va a sacar Más o menos vida No le saca mucho Pero mi Bastion Tiene más vidas Acá Él hizo un cambio Que no debería haber hecho Porque ahí yo le encerré Al Azubarri Con mi Meganium Teniendo mi Meganium Con muchísima vida Casi full vida No escuda En esa parte Yo acá Creo que voy a escudar Escudo Efectivamente Y Acá creo que lo termino A farmar por ese O le tiro un Frenzy Plant Porque lo estuve contando Y Llegaba a un Rayo Hielo Y efectivamente Llego a un Rayo Hielo Lo cual No me va a matar Me va a dejar el rojo Pero no me va a matar Porque Me gané un super tanque Y voy a llegar a tirar Otro Frenzy Plant A lo que venga Que era creo que el Bastion Si mal no recuerdo No El Hunter Me trae el Hunter Ya un Hunter Y ahí le tiro mi propio Bastion Se la dio un poquito Me tiene un ataque cargado Lo cual no pasa absolutamente nada Porque tengo muchísima vida Y esto es un GG Para Framas La verdad Muy buenas peleas Muy buenas peleas Segunda Todas dos Muy peleadas Pero bueno Bien Ahora pasamos al Entrenador Este exactamente No me acuerdo como se llama Porque no grabó el nombre Creo que Ah no Este es Reimu Tempest O algo así Reimu Tempest Puede ser Bueno En fin Me tira el Kindra Contra mi Bastion Yo le tiro un Stone Age O Roca Afilada Para el español Se escuda Él me va a tirar Ahora un Optazuka O Pulpo Cañón Yo voy a cubrir Efectivamente Porque Igual Al ser un ataque tipo agua No le saca tanto a Bastiodon Pero Le saca un lindo daño La cajada acá Que me bajó el ataque Lo cual Este Roca Afilada No lo va a matar Lo cual acá yo voy a Digo Lo dejo morir Lo dejo morir Pero vean Bastiodon es un tanque Es un tanque Lo termino bajando básicos Y acá yo creo que Tuvo que haber cambiado Rápidamente A otro Pokémon Para que no me farmee Pero No estoy seguro Acá no sé que sacar Porque tengo Meganion Y tengo Toxicro La mejor opción Es sacar a Toxicro Que tiene Mudbomb o Bombalodo Para poder Contrarrestar Un poco El tema de Marowak Acá se hace mucho daño Y me hace un Muy buen cambio Me hace un buen cambio A Torterra Lo cual Mi ataque no es muy efectivo Le doy un par de Chirlos Le doy un par de Chirlos Y cambio rápidamente A Meganion Ese Torterra Tiene Roca Afilada Es Roca Afilada Hoja Afilada No sé que otro básico Tiene Torterra Nunca jamás lo usé Así que no sé De hecho tengo 300 Y tengo 15 de PvP Creo Pero no lo uso No sé Es un Pokémon Que no me termina De convencer Pero no lo uso Bueno Cuestión Ahí le tiro un Frenzy Plant O hoja ¿Cómo se llama? En buena Frenzy Plant Ustedes me entienden El ataque Legacy Lo cual acá Yo tuve que haber tirado Otro Frenzy Plant Porque pensé que llegaba Al terremoto Y no llegué Y por eso Me terminó Ganando La primera La primera pelea La verdad Ahí Te aplaudo Porque La cagué yo La cagué yo Bueno acá Vamos a ver en acción A mi querido Carform Carform La pelota azul Increíble Increíble lo que hace Carform Es mi MVP MVP Carform Es lo mejor que hay Toxicroak Versus Marowak Acá se cubrió Se gastó su primer escudito Lo cual yo voy a seguir pegando Voy a gastar Un escudo también Porque si no me lo va De debilitar a ese Toxicroak Vamos a ver Si le saco bastante vida O en efecto Gastarle Su último escudo Le doy un par de chingos De más Para tener un poquito Más de energía Por las dudas Le cargo Hasta el excelente Le pego Conecta el atleta de cargado Acá digo Bueno ya tal Dejo morir Ya hizo su cometido No vale la pena Guardar el Toxicroak Y Lo termino Bajando con El El Cafform Y de hecho Me tengo que guardar Un escudo para el Cafform Por el tema de Torterra Que saca mucha vida Pero bueno En fin Acá me va a tirar Obviamente me va a tirar Torterra Lo cual yo voy a hacer Un cambio rápido A Meganium El seguramente va a cambiar también O no O se queda la match Si no Cambió Pero cambió a Kindra Le tiro Un Un Frenzy Plant Le gasto El último escudito A mi todavía me queda Un escudito Le tiro otro Frenzy Plant Ahí ya No tiene escudos Y le va a pegar Bastante esto Pero al near dragón Al ser tipo agua dragón Es resistente Desde el near neutro Pero igual Le saco bastante Acá tengo que escudar Por el miedo De que sea Lo que viene siendo Enfado Como tiene dragoliento No los puedo contar Es prácticamente imposible Contarlos Ahí le quise tirar Un terremoto Me tuve que haber ido Al Al Frenzy Plant Pero No, no, no No sé Esas cosas que me pasan a mí Solamente me pasan a mí Me parece Pienso que llego Pero no Pero miren lo que le saca Una Weatherball de agua A torterra Es una genialidad Es Carform O P Carform O P Ahí la abro con Carform En la última pelea Vamos uno a uno Con Perrimu Carform Versus Kindra Lo farmeo un poquito Y hago un cambiazo Rápidamente A Meganium Él me cambia A Marowak De Alola Acá Le tiro un Frenzy Plant Pensándolo En baitearlo Obviamente Pero Él no se cubre Si le hubiera entrado El terremoto En toda la cara Habría sido un knockout De una Pero bueno Le tiro otra Frenzy Plant Porque ya sé que no llego A otro A otro terremoto Ahí se escuda Acá Digo bueno Ya está Meganium ya hizo Su cometido Le sacó bastante vida Al Marowak Y le Le sacó un escudo Pero igual tiró Bondhub Así que Lo cuaso palo Y no me mató Y yo llego Casi A otro Frenzy Plant Casi llego a otro Frenzy Plant Pero no llegué Acá le voy a tirar Al Carform Seguramente Porque es la mejor opción Que tengo acá Le tiré al Carform Vamos a ver si lo podemos farmear Tengo dos escuditos Pero ahí yo Ahora mirándolo así De acá Creo que lo hubiera farmeado Y hubiera gastado un escudo Pero bueno No importa Sigamos con nuestro Carform Él me va a tirar a torta Real claramente Yo le cambio rápidamente En lo posible A Toxicro Lo cual Aguanta los ataques Tipo planta Más o menos Es un poco flan Pero Los aguanta Es un poco afilada Igual Pega mucho 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 Me tiro un ataque cargado Yo uso mi escudo Le tiro un Bomba Fango Bomba lodo Bomba lodo Creo que es esta Es Bomb Creo que es bomba lodo Sí Él me va a tirar Otro ataque cargado Lo voy a escudar Al Toxicro De nuevo Para que me quede Y tener un ataque cargado Para tirarle Al gol TRS A ver si Se cubre o no A ver Inteligentemente No se tendría que cubrir Pero sí Se cubre Porque tengo mi Caffer Ahora bueno Tercera ronda Contra Barba Matador Acá va Barba 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 Gané el lead Gané el lead Me tiré hasta el Taria Te tiré a Caffer No había puesto al bastión No pensé Me tiré hasta el Taria Como habíamos jugado el día anterior Y no me usaste el Tario Entonces digo No me lo uso Me lo uso Pero bueno No importa Cuestión Lo mejor que tenía en este match Para Para el Taria Era Era La pelota azul Caffer Se la mata bastante Te llegué a sacar un escudo Y le llegué a sacar Un poquito, bastante de vida Con Cafforn, aunque le sacó bastante Energía, igual yo no tengo nada Contra ese maldito Altaria El Marowak Lo único mejor que tengo ahí Lo que te había farmeado Al Meganion y te tiré un Shadow Ball Y ahí, bueno, cayó el Altaria Me tirás a Sumerrill Yo cambio al Meganion Y vos no cambiás Creo que tenías la mitad habilitada La parte de cambio, puede ser, no lo sé Pero bueno, cuestión Ahí te conté uno de más Te conté uno de más porque sabía que ibas a cambiar Y me cambiaste uno después No sé por qué, contaste mal No sé qué hiciste, pero te conté uno de más A propósito Para no gastar el Frenzy Plant Pero bueno, cuestión Acá, Frenzy Plant vs Frenzy Plant A ver quién cae primero Acá es donde la cae Acá es donde la cae van a ver ahora En la siguiente Acá, escudo Y digo, no tienes tanta energía guardada Claramente Tenías bastante energía guardada Llegaste primero vos En realidad pensé que te ibas a farmear Pero bueno, ahí ya perdí Lo que viene siendo todo Todo ya con un Bola Sombra A tu Asomarrel No te lo bajo Y nada Ya con puros básicos Y un Rayo Hielo Hidrobomba Lo que sea Me lo bajas Ahí el Band Cup No va a hacer efecto Le va a quedar en rojito Porque Asomarrel es muy, muy tanque Y ahí no hacía falta El Hidrobomba, amigo No hacía falta El Hidrobomba Pero bueno Me ganaste Bien Primera ronda Primera pelea Pasada por Barba Segunda match Bastiodon versus Meganium Este es un match Que tampoco tengo Muy, muy, muy en claro Es como que Creo que gana Bastiodon Pero no lo sé Porque Meganium Cada vez carga bastante rápido Y tiene terremoto Evidentemente Y ahí me lo tiraste Yo le tiro un Flamethrower Pero como sé Que además Meganium Tiene Es muy tanque Es muy tanque Bueno, pero ahí cubriste Ahí te hago el cambiazo Al Marahua Que ahí me tiras En Asomarrel Y ahí me cerras Bastante, bastante bien No quería cambiar Pero bueno La situación No me gritaba cambiar Me parece Me parece a mí No lo sé Pero bueno Me farmeás Me farmeás Me tirás el ataque cargado Yo no No cubro Porque es un rayo de hielo Efectivamente Vamos a tirarte otro hallado igual A ver si te cubrís O no te cubrís Pam, 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 pam Pum Te cubrís Así no te iba a dejar el rojito Y quiero llevar al banco Pero no llega No llega al banco No llega, no llega No llega Y ahí estoy en duda ¿Qué tiro? Ay, ¿qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? A ver, ¿qué tiro? Tiro al Megañun Pero llegás a un rayo de hielo Lo cual Megañun se tanquea Lo cual no sé si voy a hacer acá Sí Me tanqueé un rayo de hielo Muy, muy bien Pero tenías más energía guardada Barba Tienes un cara de pito Tienes mucha energía guardada Y ahí, bueno, ya está Ahora sí te lo tengo que farmear Sí o sí Y igual te quedan dos pokés A mí me quedan dos pokés Igual ya me queda el Bastion A mí medio muerto Me parece Tiene un terremoto A lo que venga Bueno, sabía que iba a venir Y era Altaria Y era Altaria Me cambié hasta Altaria Ahí lo que tuve que haber hecho En vez de tirar el terremoto Tuve que haber cambiado automáticamente Tuve que haber previsto Y me vas a tirar Altaria Y no lo vi Evidentemente Con un terremoto Me hiciste Mierda Sebastián Con el Megañun Y bueno Ya es Sí, sí La tercera Creo que te la había ganado O me la ganaste vos No me acuerdo Pero no la puse Acá La cuarta match Contra River No me acuerdo el nombre Perdón No me acuerdo el nombre Lo voy a poner ahí De costadito Ahora mismo No me lo estoy acordando Pero esta match Tuve unos problemas Con este entrenador Lo cual Peleamos la primera batalla Como estamos viendo Toxicro Ahora contra Azumarri Y la segunda match Se la guió No lo puse acá en el video Pero se lo pasé A los admin y todo Se la guió en la segunda match No me cargaba los ataques No, no pegaba Y le digo Mirá Para qué voy a hablar Con un admin Y Y le pido rematch Porque no No me pegó Perdí creo que dos básicos En ese momento Y ahí capaz Podría haberse dado vuelta No lo sé Pero bueno Cuestión Que me dio el rematch Y después el loco Dijo que Que no quería el rematch Y que me daba las ganadas Dijo Bueno, ok Yo no tengo drama Es una decisión Dice que él insistió Así que Más no me siento Si él las quiso perder así Todo bien Pero No sé Cuestión que acá le gané La primera match Y la segunda Hicimos paso eso Y la tercera No la dios cuerdos Igual Era rematch la segunda Pero bueno Cuestión Himnos un tanque Himnos un tanque Volviendo al tema Del pvp Himnos un tanque Como dije La primera vez Que usaba himno Ahí le conté los básicos Para cambiar automáticamente A mi bastión Cantarquearme El rayo hielo Darle de basicazos A esa suma Farmeármelo Y pegarle a lo que venga Con Algún ataque cargado Que es de casa Stone Age No sé si Flamethrower Le hace más daño Sinceramente No lo sé Porque nunca hice un match Contra Muka Lola Y bastión Esta es la primera vez Que lo hago Y no sé No sé los daños No sé los daños Muchachos No practiqué Sinceramente No practiqué Nada Pero le hace bastante daño Al ser veneno Veneno Siniestro Le saca bastante Ahí hizo un cambiazo Para tirar al himno No hacía falta Igual No hacía falta Cambiar al himno Pero no sé Lo quise cambiar Por las dudas Por si se venía El ataque cargado Y ya después Rematarlo con bastión Bueno Quinto match Contra Ahora este mismo Tampoco no me acuerdo De nombre De este señor Pero empieza con Registeel Yo empecé con Con que vi No vi Con himno Me parece Acabo de aclarar También De que No sabía Cómo jugar No sabía Cómo enfrentarme No sabía Qué poner No sabía Qué poner Como no había Platicado nada No sabía Los daños No sabía No sabía Quién gana Quién No sabía Mucho Pero Más o menos Que me defendí Más o menos Que me defendí Así que Yo creo que bien Que sé yo No sé Lo importante Que ascendí De nuevo a Ace Eso es lo que nunca me importa Haber subido a Ace De nuevo Porque había subido a Ace Después con el tema De todas Todas las Toxic Ops Que me anoté Me fue bien En una Fue 5-2 En una Creo que las grabé Bueno las grabé No me acuerdo Bueno quedé 5-2 Y con eso había subido A rango Ace Pero en las otras dos Que estaba anotado también Me fue muy mal Creo que me había ido 1-5 1-4 Una cosa así O 2-4 O 2-5 Una cosa así Y con eso Descendí Pero con esta Ascendí de nuevo Así que nada Bien Eso Eso me importa Está bueno Tener ahí Un rango Ace Cuestión Acá Primera batalla Me tira Registil Contra Himno Lo cual Es un tanque Es un tanque Es un tanque Es un tanque Pero este muchacho Juega muy 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 bien Ahí tuve que haber tirado Un Frenzy Platte Me parece Para que no Me tire otro ataque cargado Igual tiene un escudo Y atrás tiene No sé que tiene Porque no estuve viendo la pelea Está hablando de otra cosa A Himno Y Himno ¿Qué quiero decir? Himno Es Himno O sea Tiene un escudo Con un Frenzy Platte Igual ahí no lo bajaba Y ahí me tira Un Shao Juan Y dije Gigi Segundo match Contra el mismo entrenador No lo hablo de los nombres Raro Pero bueno Mario Bacalola Versus Meganium Él me tira A Muka Lola Yo le contraataco Con un Toxicroak Lo cual es súper eficaz Para el ser tipo siniestro Le hace bastante daño Él me tira un Dark Pulse Lo cual no es muy efectivo Pero le saca bastante A Toxicroak Porque es medio flan Y ahí le tiró Un Mood Bomb No lo cargo hasta el excelente Porque no sé pedo Lo mató con eso Ahí le quise tirar El Bomb Alado Pero no llegué Y nada Me tiró un Confusión Himno Y me hizo Chao chao a Dios Acá creo que tuve que haber ido A la bola sombra Pero pensando en baitear Lo quise baitear Y pensé que iba a usar un escudo Porque ni de dos Y digo bueno No voy a usar el escudo Y nada No funcionó Ahí que tengo que Tengo que cubrir Por el tema de que Sea Shadow Ball Le cambio a mi Himno Él me cambia a Meganium Lo cual Meganium Es un tanque Contra Himno Se aguanta Muchísimo Se aguanta Los Confusión Se aguanta Los Puño Hielo Es increíble Es increíble Lo que aguanta Meganium Acá no sé Si lo deja morir O simplemente Se va a escudar A ver Lo dejo morir Dejo morir al Meganium Me tira su propio Himno Él tiene todavía Los dos escudos Yo tengo uno solo Acá digo bueno Lo voy a escudar A ver que onda Porque tengo al Malwa Acá atrás Y si me tira un Shadow Ball Me lo hace mierda Y ahí usa su primer escudito Acá yo ya no tengo Escudos Me tira un Thunder Punch Pero se la banca Se la banca Himno Igual no es suficiente Como para tirar otro ataque cargado Pero acá bueno Acá sí iba a cubrir Le he tirado un Bond Cup Y vamos a ver Si llegamos a un Bola Sombra Lo cual claramente No llegó a un Bola Sombra No llegaba ahí No llegaba ni en pedo A Bola Sombra Así que me decidí Ir por el Bond Cup Pero llegó Al otro ataque cargado Y con un Chin De vida Me gana Así que nada En fin GG Pasemos a la última Match contra Briancito Briancito Este sí me acuerdo No me acuerdo por el atuendo Empiezo con me gaño Y me tiré a Tropius Me tiré a Tropius Tropius Con ataque A la Ataque básico De Aéreo Claramente tengo que salir De ahí cagando Porque me gaño Un es débil A Aéreo Acá vamos a ver No sé cuánto salgo Un Carantoña No sé cuánto salgo Un rayo de hielo No había peleado Contra su marril Supende Pero no me dejé pegar No lo sé Cuestión Le tiro un Bola Sombra A su marril No lo cubre Él me tira Otra telegargada Lo cual acá yo digo No No escudo Me lo baja el himno Le tiro a Meganion Creo Encima tengo dos débiles Contra Tropius Ahí Así que Ahí no tengo nada Contra Tropius No esperé Me va a tirar a Tropius Encima con Atta O sea Generalmente Tropius se lleva con Con hoja afilada Me parece Pero en este caso No Por el tema de Meganion Como Meganion Puede ser un Un Golden Pip Y llevar a su marril De segunda gen Muchos usan a Meganion O a Binazar Así que Es conveniente llevarlo Con ataque aéreo Igual Cuestión No tengo nada Contra S. Tropius Y ¿Qué dos escudos son? Muchachos ¿Qué quiere que les diga? Encima Toxicroak Y Meganion Fueron los dos débiles A Volador Y ya miren Los básicos Ya me destrozan Encima tiene Arial Ace Que es ataque aéreo ¿Ataque aéreo puede ser? ¿Ataque a ala? No Ataque aéreo creo ¿No? Puede ser No lo sé Me he tirado un leaflet Y es GG Primera partida Pasamos al siguiente Segundo match Abro con Bastion Nuevamente Casi nadie se espera Que abra con Bastion O con algún tanque así Es bastante curioso Me funciona bastante Me funciona bastante La verdad Abrir con Bastion Me tira a himno Yo le tiro a Bastion A lo cual se aguanta Los dos ataques De himno Bastante Bastante bien Porque es un super tanque Le tiro un rocafilada Él no se lo cubre Cambia rápidamente A Simmerichol Le cambio rápidamente A mi meganium Y ya se lo encerré Ahí voy a tener A tanquear El primer rayo hielo Él le tiro Un frenzy plant Planta feroz A mí me acordé Como se llama en español Planta feroz No se lo cubre Se lo farmeo Y me va a tirar Nuevamente seguramente A himno O va a cambiar A otro No lo sé Me va a tirar El buen tropius Otra vez Pero esta vez Yo puse Bastion Así que estamos Good De momento Le tiro Todo el daño Que sea posible Tengo que hacer A ese tropius Y ahora sí Vamos a tirarle Aquí le vamos a tirar Sí A Toxic Creo que le vamos a tirar Porque se iba a venir Un ataque tipo planta Me lo preví eso Entonces dije Vamos a cambiar Y ahí Cambié Él cambió No creo que no tenía Que cambiar él ahí Pero yo iba a cambiar De todos modos Me tira himno Yo le tiro otra roca afilada A ese himno Lo tengo que cubrir Evidentemente Por el tema De que tiene A tropius atrás Y además tenía Tenía dos escudos Era como De boludo No escudar ahí Y bueno Cuestión de Triumph Flamethrower Tiene todavía Un escudo Brian Pero Lo termino Creo que bajando Con básicos Ahí quise cambiar Para que se coma El ataque El Toxicroak Pero no llegué Igual Bastion Un tanque Un tanque Y nada Segunda match Para mí Ahora abrimos Bastion Versus Azumarrel Y Ahí cambio Rápidamente Al Melanium Y el Megami Al Tropius Ahí ya Me parece Me tuve que haber quedado En el match Porque Igual tiene Hidrobomba Es decir Más raro Hay que tener cuidado Pero como no sabía Que ataques tenía Me tiró todo Rayo Hielo No sabía Si tiene Hidrobomba O no Así que No me tuve que arriesgar Para quedarme Pero bueno Cuestión Le tiro Meganium Le tiro Planta Feroz Planta Feroz Planta Feroz Le saco Hasta amarillo Le saca bastante vida Igual el Tropius ese Así que bastante bien Ahí me va a tirar Área Lace O Fancy Plant O Oso Leaf Blade Lo que sea No me va a hacer tanto daño Me va a tirar otro Tampoco Voy a escudar Y ahí seguramente Va a cambiar O bueno Me tira Un tercer Leaf Blade Y ahí digo Me aguanto Me aguanto Total Bastion sirve para matar El Tropius no me sirve para otra cosa Así que dije Bueno Que me guardo los dos escudos Para el Para el Toxicrop Y me tiró Vigoroth Me tiró Vigoroth Macho Vigoroth Me tiró Acá tengo que escudar Me lo limpió a básicos Al coso Y acá tengo que volver a escudar Escuda a Eshi Por favor Gracias Él tiene dos escudos Igual todavía Así que Es Ultra Shishi Ahí quise baitear el escudo Bien Se lo baiteé bien Y Igual tenía dos escudos Si iba a escudar Si o si Me tiró un hilo Pomp Y es Shishi Entra va Shishi Porque ya Bastion ya no tiene nada de vida Y nada Esas son todas mis peleas De De la Toxic No Ya estoy quemado Tantos días de cuarentena Ya como que Ah Bueno Esa fue mi Mi Voyager Cup Del mes de abril O en este caso El regional Voy a ver si Juego algún otro torneo Porque todavía no metí mi progrés Voy a ver si me meto No sé En algún torneo por ahí Pero igual Como que El tema de la cuarentena Y todo esto Me está El tema de la cuarentena Me está Me está matando O sea Estoy pasando Bien Entre comillas Aquí en casa Todos los días Pero como que Pokémon ya mucho Como que No estoy jugando Porque no puedo salir No puedo salir Me aburro en casa Juego uno GBL Tranca En casa Pero ya está ahí No juego mucho más Ni siquiera estoy jugando Sin cienso Estoy jugando otros juegos Estoy haciendo muchos directos En Twitch Así que me gustaría Que me sigan ahí Mis directos Casi todos los días Horarios Fuera de cuarentena De lunes a jueves A partir de las 10 de la noche Más o menos Hago los directos Estoy mucho con eso Entonces Al Pokémon Mucha bola Que digamos No le estoy dando Pero bueno Trato de traer contenido Tendría que traer Algunas guías también En lo posible Pero bueno Cuestión Esa fue mi Voyager Cup Tema regional Que terminé en 3-3 No terminé tan mal Por no haber practicado Absolutamente nada Creo que terminé Bastante bien Lo único que me falta Es aprender a contar Los puntos básicos Eso sí Pero en fin Más tarde O mañana O en estos días Le voy a traer También la Voyager Cup Regional de barba Que me paso los videos Para que se las castee Así que Primero ven el mío Que les he grabado ya Y después Me toca más Así que En estos días Traigo el regional de barba También Voy a ver si le hago ahora La mella Que estoy con toda la movida Luego ahora directamente El tirón Y A ver si le hizo este Y después pongo el otro A nadie le importa De lo que estoy hablando Pero bueno En fin Nada Gracias por ver el video Hasta acá Suscribite Dale a like Y compartí el video Si te gustó Y hasta la próxima Bye